Juegos de mesa, cartas, experimentos, karaoke y guerra de agua han sido los mejores aliados de los niños y las niñas de San Sebastián de los Reyes para combatir la ola de calor, que no han dudado en cargar pistolas y globos de agua. Las actividades de verano de infancia 2022 ofrecen una alternativa de ocio fantástica para los menores de hasta 13 años de edad y un soporte para las familias, con el que poder conciliar durante unas horas las mañanas de lunes a viernes. Con distintos grupos, divididos por edades y espacios, los más pequeños disfrutan del verano en divertilandia con juegos, talleres y gincanas en una auténtica fiesta refrescante para los niños de 3 a 5 años y de 6 a 8. Fiesta tropical y fiesta en la playa han sido los nombres elegidos para acoger distintas propuestas durante el mes de julio, complementadas con la lanzadera del Centro Joven, que en su formato mini ha dado rienda suelta a la imaginación de los niños y las niñas de 9 y 10 años y en la maxi a los de 11 a 13. Talleres de manualidades, talleres de música creativa, realizan también juegos con agua también para refrescarnos durante estos días de verano de calor y en la que fundamentalmente van a tener unos días de ocio muy divertidos compartiendo momentos con niños y niñas de su misma edad, que no son con los que habitualmente suelen estar juntos a lo largo de todo el curso de sus colegios y van a poder disfrutar de unos días muy divertidos, de otra forma diferente y a conocer nuevos amigos y amigas. Se trata sin duda del mejor ocio de verano en unas instalaciones diseñadas para la diversión de los más pequeños.